En el congreso que se realizó en los días 11 y 12 en Santa Rosa, en la Mochita, hubo la elección de las autoridades de la mesa ejecutiva, es el nombre correcto, de la federación, en el cual fue reelecto el compañero Walter Merckis para que siga con la continuidad como secretario general de la FATUN y también la noticia para el Río Cuarto es que la compañera Jorge Anina Gadea, secretaria de la Junta de nuestro gremio, va a estar con una vocalía a nivel nacional. Así que el próximo día, miércoles 3, va a asistir en la Ciudad de Buenos Aires en el cual se va a formalizar dicha asunción. Otro tema que está en boca de todos los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto son los próximos concursos familiares. ¿Qué novedades hay al respecto? Mira, esto, como ya saben ustedes, lo aprobamos en una asamblea, la metodología de trabajo que se venía realizando, se aprobó un reglamento, posteriormente ese reglamento fue a paritaria, comisión paritaria, fue aprobado y pasó por el Consejo Superior. Todos estos pasos ya están dados, ahora los pasos que siguen es poder implementarlo, sería la logística para implementarlo. Como en el caso de los familiares, un tema muy complicado es que necesitamos traer jurados externos, entonces estamos trabajando para traer, son aproximadamente 15 jurados, si no me equivoco, los que necesitamos traer para poder tomar el concurso. Bueno, en este momento estamos en un cambio de autoridad dentro de la universidad, así que esperamos a la brevedad, apenas unas nuevas autoridades, poder volver a tomar en diálogo con ellos y ver, ya poner fecha precisa de este tema. Así que bueno, pero esperamos que sea la idea nuestra, y los compañeros que salieron en la asamblea, era que sea mitad de año. Fecha aproximada, julio, agosto, estaría la idea nuestra que se estén rindiendo. ¡Gracias!